Saludamos a nuestros dos amigos, Manu Lozano, Jairo Strachia, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola querido, ¿cómo estás? ¿Vinieron juntos? Nos encontramos cero juntos acá. No, no pasamos la noche juntos, nos encontramos acá atrás de la mesa de producción. No, así te levanta las cuatro de la mañana, es imposible. No pasa la noche con nadie. No pasa la noche con nadie. No hay noche. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Dispuesto a arriesgar, porque recién nos escuchaba a todos. Solo porque estamos en la mesa, porque en realidad recién cuando nos lo escuchaba a todos que estaban del orto, del orto, del orto, que a mí no me pasa. Se me vino a la cabeza algo que nos había pasado ahora durante el viaje y dije, son estas historias que si estuviera Andrés en la mesa, le encantarían. Pero con Harry a la cabeza contarla me parecía tan arriesgado. Dije, lo voy a contar igual, voy a hacer de cuenta que está solo Sofía. Es un monstruo. Me interesa ver cuáles son las diferencias de criterios. Cuando empieces a escucharla vas a entender perfecto. ¿Manu querés que lo saquemos? Sí, lo sacamos. No, no, me voy a bancar su gastada. O sea, lo mandamos abajo. Estamos en un tercer piso que vaya a planta baja. No, no, está completamente imprescindible. Estamos en planta baja. ¿Cómo te voy a gastar? Cuando la escuches... No, no me vas a gastar, pero yo ya te conozco mucho. Cuando la escuches vas a ceder. A ver, dale. Pero porque en realidad no era algo que traía pensado, pero cuando los escuchaba que estaban todos del orto pensaba... Este año, vieron que lo conté el otro día, venimos de recordar 18 provincias entrevistando los chicos. Que de hecho ahora les contaré más en detalles de eso. Para la residencia. Exactamente, para que ingresen el año que viene. Por primera vez en 12 años se anota un chico ciego. Que implica todo un desafío. Desde cómo hacer el proceso de selección, que tienen varios exámenes. Bueno, todo es diferente. Y también, claramente, seguramente sea un aprendizaje para él si llega a ingresar. Y también es un aprendizaje para sus compañeros, para nosotros, para todos. Entonces, nos sentamos a entrevistarlo presencialmente. Y yo un poco iba por el lado de ver cómo se imaginaba él conviviendo con 40. Porque en mi cabeza, y desde mi inexperiencia, y también desde mi ignorancia, pensaba, digo, bueno, una persona que no ve, en una casa con 40, donde las sillas no están siempre en el mismo lugar, imagínense. O sea, 40 chicos de 18 años viviendo juntos. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Entonces, yo me encontraba con un montón de dificultades en la cabeza. ¿Cómo va a ser para? ¿Cómo va a ser para? Y entonces, de momento, le empecé a preguntar. Y él me dice, bueno, sí, dice, yo me doy cuenta que lo estuve pensando. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que no podría colaborar mucho con la limpieza. Me dice, porque, bueno, si bien puedo barrer, puedo limpiar, nunca voy a saber si termina de estar limpio o no. En la cocina sí, salvo que sea con aceite hirviendo, que eso no lo hago por seguridad. Bueno, empieza a contar un montón de cosas que él ya había estado pensando. Entonces, primero me impactó como lo previsor que era. Ya había estado pensando todas las dificultades que se iba a poder encontrar. Si llegara a entrar, piensen que recién estaba en una de las entrevistas. Perdón, me pregunta, pero me imagino que es un pie que en su casa debe de ayudar también, o sea, de hacer cosas. Sí, pero bueno, vive en una casa donde son cuatro. Claro. Nosotros vemos cuatro, donde además hay dos adultos responsables, más grandes, que viven con él desde que nació, él es ciego de nacimiento. Claro. Él marcaba mucho esa diferencia. No es lo mismo quedarte ciego en algún momento de tu vida, a raíz de un accidente o una enfermedad, que haber nacido ciego. Y entonces dice, pero la dificultad más grande que yo veo o que se me planteaba era qué hacer con la ropa. Porque dice, me imagino, los 40 lavando la ropa, los lavar ropa, después se tiende en las sogas para secarla. Y mi ropa es donde quedó, claro. ¿Cómo identifico la ropa? Algo que, de todas las dificultades que yo me había presentado... No era una de las primeras. No, no se me había cruzado por la cabeza. Dice, pero estuve pensando, estuve pensando, estuve pensando. Y se me ocurrió que, claro, dice, yo uso mucho la etiqueta de la ropa para poder darme cuenta cómo me la pongo, así, de adelante, de atrás, para saber cómo se pone. Sí. Entonces pensé que si yo llegara a entrar, le podría atar, coser un botón en cada una de las etiquetas de toda mi prenda. Entonces yo podría ir a la soga, ir tocando las etiquetas de todas las prendas, y poder darme cuenta cuál es la mía y cuál no. Excelente. Brillante. Él contaba ese detalle. Yo estaba tan impactado. Digo, qué increíble cómo ante cada cosa, cada dificultad que uno se encuentra, ¿viste? La decisión de, ¿me quedo ante ese problema o me pongo a pensar creativamente qué carajo hago con esta dificultad? Porque yo me lo imaginaba cosiendo el botón. A mí me mató. Hay una cuestión que... En un momento, voy a decir algo muy polémico, y en un momento dije, qué suerte que en este momento no puede ver, porque yo lo escuchaba y lloraba. Porque me parecía... Y era de todas las dificultades que se pueden llegar a plantear en su vida universitaria, en lo que él había reparado, lo que iba a ser una dificultad, y cómo lo iba a resolver. Dije, qué increíble si todos, ante lo que nos pone del orto, nos ponemos a pensar cómo carajo lo resolvemos, ¿no? Siento que... Primero, no entiendo por qué tenías problemas de encontrarme, pero también me siento muy ofendido. ¿Qué esperabas que reaccionara cómo? Pero voy a sobreponerme a la ofensa. Y te digo, pienso que por un lado, hay algo que es de personalidad. Por supuesto. Hay gente que tiende más a decir como, bueno, me bajo de la universidad ante la primera dificultad. Incluso cuando son dificultades importantes, como este caso, que es como, bueno, es una persona que claramente está en desventaja con respecto a sus compañeros en un montón de temas. Y otras personas lo encargan como lo dice él. Pero también siento que hay algo que está bueno de eso, que es ante algo que claramente debe ponerlo en guardia, o debe angustiarlo, o debe parecer algo muy grande, muy desconocido, como puede ser mudarse de ciudad, irse a ir con un montón de gente, lejos de su familia por primera vez, entrar a la universidad con todo lo que eso significa, el monstruo gigante administrativo que es, la burocracia, con todas las cosas que no conoce, se agarró de un miedo de algo conocido. Una cosa que dijo, como yo tengo miedo de no sé cómo voy a resolver esto, que es algo conocido y es algo que podés resolver. Te salgo de la forma en la que organizás los problemas, que vos tenés por delante, suponete que volvamos al pasado cuando todavía no existía el proyecto de las residencias. Y te plantás frente a, che, apareció la idea de hacer esto. Pero, ¿dónde te quedás? En, imposible, boludo, es demasiado grande, es demasiado difícil, la logística es imposible. O sea, es un chino, no sé ni cómo voy a juntar la ITA, ni cómo se va a financiar, ni cómo voy a conseguir los pibes, ni cómo voy a mantenerlo en el tiempo, y la cantidad de problemas que pueden surgir en el camino. O, agarrás un problema chico y después cómo lo resolvés. Como, che, necesitamos una casa. Es que fue una gran estrategia, porque es arrancar por los primeros, ¿no? Por las cosas que podés resolver. Totalmente. O sea, porque si él se preocupa ahora, si él se preocupa por cómo va a ser para probar química 2, probablemente no sabe cómo va a ser para probar química 2. Ahora, cómo va a ser para reconocer la ropa, sí puede. No, pero hay algo en la preparación de él para resolver conflictos. Sin duda. De hecho, es maravilloso para lo que venga después. Él planteaba, bueno, muchos de mis entornos, amigos, familias, tienen miedo de que me pise un auto. Siendo caminando, yo le contaba que la residencia, que da tantas cuadras de la facultad, que podría ir tranquilamente caminando a la universidad. En realidad, no es de Chacomus, vivía ahora hace poco ahí, pero en realidad nació en Paraguay y ahora hace ya 14 años que vive ahí. Primero vivió acá en el Gran Buenos Aires y terminó en Chacomus. Y yo decía, yo les repito todo el tiempo, ya tengo 18 años. Si no me pisó uno hace 18 años, que salgo a la calle sin ver, no me piso un auto. No me va a pisar un auto. Te contaba, el miedo es de los otros, no es mío. Yo ya no tengo miedo a que eso me suceda, ¿no? A ver, de autos nos pisan a todos, evidentes o no evidentes. Sí, claro, bueno. Y tiene más que ver con imprudencia de los conductores que con que uno no mira cuando cruza. El pasar a vivir solo y al moverse solo en una ciudad, mucho más grande. Digo, Chacomus no tiene transporte público, por ejemplo. Vas a todos lados caminando en bici. Un bondi no te va a pisar. O te lleva alguien. No tenés la posibilidad de, uy, subo, ¿dónde me bajo? Jodio, dificultades que obviamente con las que se va a encontrar. Pero este pensamiento de él, bueno, cómo ir pensando cada dificultad que se le iba presentando. ¿Quedó, Manu? Me maravilló tanto. ¿Quedó? El 5 de noviembre están los resultados. Ah, no se sabe todavía. No, estamos en pleno. Guau. ¿En qué proceso están? Estamos en pleno proceso. Estamos en la etapa final. Y de hecho, sobre esto quería compartir un poco. Todos los años nos venimos alarmados después del viaje. Y hemos charlado mucho acá sobre las evaluaciones de matemática que tomábamos. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Que a partir de eso surgió el cervecí, el curso de ingreso del verano. Que vos en su momento habías detectado en esas evaluaciones que había habido como un quiebre en el nivel con el que salían los pibes muy grande. Muy grande. Que estaban saliendo muy mal. Muy grande. Este año sumamos, darles, le dimos a todos, 15 días antes, a los 800 y pico de pibes que llegaron a la última etapa, un texto de secundario de 30 páginas. 30 páginas con una letra grande, gráficos, imágenes. Era bastante menos. Si uno se ponía a pensar, pero eran 30 páginas. Las tenían que estudiar para la etapa presencial. Y así como nos angustiamos cuando veíamos los resultados de matemática, que nos seguimos angustiando, por supuesto, pero ahora cuento esto porque fue nuevo, no saben lo que fueron los exámenes. Y fueron, digo, fuimos a 18 provincias, pero entrevistamos chicos de 21 provincias. O sea, muy heterogéneo el perfil de los pibes con los que nos encontramos. Claro, y cuando veíamos los resultados y nos poníamos a charlar con cada uno, dice, bueno, pero nunca leímos 30 páginas. Dice, la escuela y el mayor examen son dos hojas, tres párrafos. Depende de qué escuela era. Una hoja fue lo máximo que nos dieron. El máximo que nos dijeron fue una chica en Córdoba de 16 hojas y en Neuquén un chico nos dijo 21 páginas. O sea, nadie había llegado a 30, ¿no? Y mientras los escuchábamos es, ¿cómo haces cuando después vas a entrar en próximos tres meses? No, no. Y te toques, no sé, yo pensaba el ingreso a Psicología de Córdoba, que es un manual que debe tener 800, 900 páginas. 30 páginas tiene el programa. 30 páginas tiene el programa, tal cual. Entonces, ¿cómo haces ese salto? Y no es que no habían estudiado, nos decían, pero era imposible, muy largo. O sea, es que yo me acuerdo, obviamente, salvando las distancias, ¿no? Yo hice el CBC de Psicología en su momento en la sede que era Paseo Colón, que ahora entiendo que no existe más. Y me acuerdo que ahí como tuve un choque fuerte con las diferencias de niveles con las que venían muchos pibes de las distintas secundarias de distintos lugares. Porque, claro, ahí te juntás con gente que hay un montón de lados distintos. Privadas, estatales, barrio con urbano, capital, distintos barrios, distintos niveles sociales. Es como todo un quilombo ahí. Y me acuerdo mucho de esa dificultad, de eso que yo daba por sentado. O sea, a mí nunca me costó el texto, puedo leer texto. Y sí me costaron otras cosas. Pero leer texto, me das un texto largo, lo leo, lo estudio, lo puedo reproducir. Creo que el gran porcentaje de los chicos sufren ese choque, ¿no? Del colegio o la facultad. Zarpado. A cantidad. La gran mayoría. Zarpado. Sí, eso es como rellamativo. Los datos oficiales, por lo menos, que yo leí, me acuerdo que había salido un libro sobre deserción universitaria hace unos años. Y te estoy hablando de un fenómeno sostenido en el tiempo. Entre 50 y 60% de los chicos, según la carrera, obviamente, con picos más altos y más bajos, abandona la universidad entre el primer y el segundo año. Y de hecho, me acuerdo que una vez me contaban en la Cámara Argentina del software, viste que todo el tiempo se habla del software como una de las, no sé, potencias que tiene Argentina para que la gente consiga buenos laburos. Sí, salida laboral. Salida laboral, que hay mucha demanda de programadores, etc. Por lo menos antes de la inteligencia artificial era así. Y lo que te decían los tipos es, nosotros tomamos mucha gente en cursos que hacemos para aprender, para que la gente aprenda a programar, pero la gente viene y a los seis meses o al año termina abandonando porque la formación clave que necesitamos nosotros es matemática. Y como la matemática viene mal del secundario, termina siendo también un mecanismo de reflejo de que no funciona. Y como el aprendizaje, a todos nos ocurre, en la materia que sea, es progresivo. Uno va aprendiendo por etapas. Uno no pasa de leer una página a leer doscientas. Cuando ese salto se da es muy difícil. La construcción del pensamiento lógico para la matemática no es que, bueno, tomo clases esta semana, intensivo y ya está. Entonces, desarrollar todo eso lleva tiempo. Nosotros, vos decías de software, nosotros nos pasó la residencia que está acá cerca. La mayoría son chicos de sistemas. Y lo primero que tenemos que hacer es construir ese pensamiento lógico para que después puedan ir. Y a veces cuesta entender, pero ¿por qué estudias todo matemáticas si en realidad después voy a hacer sistemas? Bueno, es la construcción de ese pensamiento lógico para que después puedan resolver los diferentes desafíos que se le presenten. ¿Y eso cómo se encara, Manu? O sea, vos haces los exámenes, te encontrás con este quilombo. Y ahora... Que es que me imagino que debe ser como grande para que lo tengas sacado, debe ser grande. Sí, nos quedamos... Piense que nosotros llegamos a una provincia, tomamos todos los exámenes, entrevistamos todos los chicos, nos subimos a la combi y íbamos a otra provincia. No sé, depende de qué provincia tenés. Seis, ocho horas de viaje, depende, ¿no? Cada día. ¿De qué se hablaba las seis, ocho horas, tres de viaje? Era como 30 días discutiendo lo mismo que hacer. Y bueno, el... O sea, por suerte en las fundaciones hay muchos voluntarios que son expertos en educación. Y me imagino que deben tener como algo para aportar al respecto. ¿Tienen conclusiones? ¿De qué es lo que pasa más allá de un nivel bajo académico? ¿Por ahí la imposibilidad de ir a la escuela? ¿Si tuvo algo que ver la pandemia o qué? ¿Es lo que hace que sea tan bajo el nivel? La pandemia influye mucho, por supuesto. Hay mil factores. Es una multiplicidad de causas, desde luego. Nosotros lo que intentamos saber es de qué manera hay un poco esta relación también con esto que decíamos de los botones y la ropa hace un ratito. Es bueno, ante esta realidad, cómo lo afrontamos y cómo, de qué manera logramos resolverlo, ¿no? Porque estos pibes de los que hablo son pibes que tienen un montón de ganas, que vendieron empanadas para pagarse el pasaje, para venir a vernos, para entrar a la universidad, para... Entonces es ver cómo logramos eso. Este sábado hacemos un recuperatorio oral para ver si logran... Nosotros logramos como lo mínimo, 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 como para decir, bueno, a ver si están para venir en enero acá, que vos, Sofía, viniste este año, y estar 30 días intensivos de, bueno, leer textos y demás. Vos decías, a todos nos cuesta, a todos nos cuesta, pero yo me acuerdo cuando fui a las escuelas, lo charlaba con ellos... Entiendo que lo que vos estás planteando es un paso más. En la primaria, creo que de tercero o cuarto he graduado en mi escuela y yo fui a una escuela pública a la primaria, todos los meses nosotros leíamos un libro. La escuela nos dejaba leer el libro que quisiéramos, podíamos elegir el, así, de ficción, lo que quisiéramos, pero teníamos que leer un libro por mes. Entonces nosotros, yo terminé la primaria y había leído por lo menos, por lo menos 40, 50 libros. Estos pibes, los máximos que le hicieron fueron dos o tres páginas. Entonces ese salto es realmente complejo y creo que hay que darle mucha bola a con qué herramientas llegan estos pibes a la universidad para después poder avanzar. Me acuerdo en el CBC del año pasado vos habías incorporado un montón de herramientas de que tengan más que ver con comprensión de texto. Incorporamos un montón, nos dieron resultados. ¿Tenés cómo funcionaron? ¿Podés decir eso? ¿Cómo funcionó? ¿Y si es la forma de encararlo? Incorporamos un montón. Estamos viendo qué otras herramientas incorporar. De hecho, aprovecho este espacio para todos los docentes de la materia que quieran sumarse, ya que todo el mundo está organizando sus vacaciones. En enero van a venir todos los ingresantes acá, el que quiera sumarse. Necesitamos voluntarios, profesores que nos ayuden con las clases, con preparar estas herramientas, a estar con los pibes, a ir en el uno a uno, como pudiendo dar este salto de, bueno, ¿cómo hago de leer dos páginas? A pasarle a leer un libro en el poco tiempo que tenemos desde ahora hasta el verano y estamos laburando en eso. Pero esperamos que realmente ser como, el desafío es ser lo más justos posible. Lo que vimos en el CBC el año pasado es aquellos que ya no había cohesión y en, no sé, poder redactar una oración con cierta lógica, estamos llegando tarde. Entonces es necesario apuntar en la primaria y en la secundaria. Ahora, qué doloroso va a ser para vos, después de recorrer tantas escuelas, tantos lugares en el país, ver a alguien que tiene ganas, pero que no alcanza el nivel. Como para mentirte. Vos sabés que también ese golpe es duro porque tampoco podés traer a alguien que sabés que no está preparado ni para el CBC, que es el paso previo a la universidad. Pero es como que, claro, es como que vos le decís... De hecho, los seis que vamos a tomar el examen del sábado, nos propusimos que no, tenemos el teléfono y el nombre y tenemos prohibido leer el sobre donde está toda la historia y todo lo que nos cuenta el chico porque si no, no hay manera de ser objetivo. O sea, no hay manera de desaprobar, ¿viste? O sea, es tan fuerte que dijimos vamos a tener nombre y teléfono y ningún dato más para poder ser más objetivos y entender si está en este momento preparado para entrar o le decimos prepárate un año más y anotate el año que viene. Porque no podés dejarlo sin esa oportunidad. Entonces está bien que vos le digas para el año que viene. El año que viene hay otra oportunidad. Totalmente. No es que ya está y lo dejas afuera y pasó el tren. No es no nunca, es no en este momento. Y también hay que ser... No, porque aparte, perdón, si vos soltás a la carnicería que es una universidad a un pibe que no está preparado lo está mandando al muere, lo más probable es que abandone y que no vuelva nunca más. Hay que hacerlo con la responsabilidad que implica para un chico dejar su comunidad, ser el primero que va a entrar a la universidad de su familia. Entonces, ese golpe también es muy fuerte de que ser cuidadoso. Ese dato me parece interesante porque tiene que ver con algo que se discutió estos últimos días. ¿No, Jairo? Mirá, lo que estaba pensando, ahora voy al dato que vos decís, es lo grosso y profundo que es el problema educativo que tenemos que excede largamente al problema más urgente que es la cuestión presupuestaria de un gobierno como el de Milley. Porque vos te das cuenta que hoy estás discutiendo, hay decenas de facultades tomadas, una cuestión básica de presupuesto, pero escuchándolo a Manu y viendo lo que son los últimos 10 años, por ser cortos, te das cuenta que el quilombo educativo de pibes que no llegan a entender lo que leen ni llegan a resolver una regla de tres simple, que es lo que los deja eliminados del arranque de la facultad, es algo que no se genera de un momento a otro. Es algo que vas acumulando que para mí abre una gran pregunta sobre la gestión educativa de los últimos 10 o de los últimos 20 años. Que para mí es una gran pregunta que obviamente como viene una administración que te pone en discusión al principio de la existencia misma de la universidad. Después, si tienes financiamiento o no, dejas de ver los problemas que como capa de cebolla se fueron acumulando. Pero cuando vos escuchás, che, de manera sostenida en el tiempo, los pibes no entienden lo que leen y eso no es producto de un recorte de un año de uno que acaba de llegar. Tenés que hacerte una pregunta de qué hiciste con la formación primaria, secundaria, cuando había gente que decía que la educación tenía el 6% del PBI asegurado. ¿Cómo es que tenías plata y los resultados son cada vez peores? Denunciados por la suerte de los alumnos en la universidad que se ve hoy. Eso que se ve hoy es algo que no se acumuló del de enero para acá. Es algo que claramente abre una pregunta. Obviamente. Pero también hay un tema que es que el daño, todo daño que se hace, no se ve el resultado inmediatamente. Obviamente. O sea, el daño que se hace este año no se va a ver en 2025. No, no. Es claro que ahora agregaste un problema tal vez más grave en lo inmediato. Pero lo, por lo menos lo que a mí me desespera es que ese problema básico de que haya presupuesto para que funcionen las universidades y los docentes ganen bien te hace no estar discutiendo estos quilombos grosos previos. Che, estar abandonando los que entran porque no entienden matemática. Che, no pueden seguir porque no entienden un texto porque dicen que nunca leyeron 30 páginas. Lo cual es un quilombo mucho más difícil que resolver que si un día lo automizas a mi ley y mi ley te suena un aumento del 50% del presupuesto. De golpe. Sí, porque no tiene que ver ni siquiera con la universidad, tiene que ver con la secundaria y con la primaria y con la familia y con la famosa política de largo plazo que necesitas alguien que piense en la educación de manera sostenida para generar mejores resultados incluso pensando en que haya mejor educación en los sectores de menores ingresos. Hay gente que se supone que se dedica y Argentina ha tenido muy buenos educadores para pensar esto en un país que tiene Ministerio de Educación Nacional pero tiene la educación provincializada lo cual hace que cada medida nacional tenga que ser consensuada con el Consejo Federal de Educación para estimular que cada provincia adopte un método de enseñanza. Mira, voy a decir algo que puede sonar hereje. A mí, cuando lo escucho al... Dije Ministerio, mira que pife. Qué vintage. El secretario de Educación Carlos Torrendel cuando yo lo escucho hablar del diagnóstico que él hace de los problemas de alfabetización de la Argentina primaria sobre todo y el problema que eso deriva en secundaria tiendo a estar de acuerdo con el diagnóstico que el tipo hace y con dice que hay que cambiar la manera de abordar porque hay mucha... Esto enojó mucha gente que se dedica a esto. Mucha metodología falopa de enseñanza que no termina en que el pibe aprenda a estudiar rápido, a leer y a entender. El tipo dice hay que ir sobre eso. Obviamente, cuando yo lo escucho me parece que estoy de acuerdo. Cuando me doy vuelta y eliminan el Fondo Nacional de Incentivos Docentes y los presupuestos se reducen, no me estás dando una respuesta más allá de mejorar qué hacer frente al problema. Pero nada, cuando te escuchaba hablar pensaba eso. El quilombo es tan grande en materia educativa que la facultad lo termina delatando. Pero que cuando empezás a tirar de la piola decís y esto viene de la secundaria porque las mamás adolescentes abandonan el estudio y tienen que dedicarse a cuidar a los pibes. Pero no, pero esto viene de la primaria porque la gente abandona la secundaria porque no leyó en la primaria. Y entonces si tirás de la piola llegás hasta... Bueno, ¿y cómo se produjo el nacimiento de ese pibe? ¿En qué contexto familiar? Ah, el quilombo es el país y solo termino con algo que da para otro día porque a mí me generó un shock en la cabeza. En este momento se está derrumbando en Argentina puntualmente la cantidad de nacimientos por año. O sea, nacen por año cerca de 450 mil personas ahora, niños, y hace 10 años nacían cerca de 800 mil criaturitas. Eso, para muchos expertos en demografía dicen, che, voy a decir como en el bar, che boludo, en 6 años va a haber un montón de pibes menos empezando primer grado. Va a haber menos gente yendo a buscar vacantes, o sea, nacieron menos pibes. Yo escuché que ahora la gente, las parejas tienen más mascotas. Sí, al principio, ponele, como que las familias se constituyen de otra manera. Mirá, hay cambios en el mundo, el crecimiento... Eso es más urbano, eso es más para contextos de clase medio urbana. lo que te quiero decir es la explicación es un montón, es el plan contra el embarazo adolescente que bajó mucho el embarazo adolescente, es la decisión de las mujeres de tener una carrera laboral que hacen que posterguen la maternidad. O sea, las explicaciones son un montón, lo explican los que hacen demografía, pero esos mismos tipos te dicen... Pero bueno, es una tendencia que existe en Europa también. Es una tendencia global. ¿Y por qué es preocupante? No, 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 al contrario, mirá lo que te estoy diciendo, los que entienden de educación y demografía te dicen... Puede aliviar el sistema educativo. No, es una oportunidad para que uses los recursos mejor y si necesitas una maestra de apoyo en una aula que antes tenía 40 pibes y ahora tiene 20 porque nacieron menos pibes, meté más docentes. Pero sabemos cómo es. ¿Qué puede llegar a pasar? Que alguien diga hay menos... Hay menos alumnos, entonces... Menos alumnos, que haya menos docentes también. Cerrate cuatro escuelas y echemos tres docentes. Pero lo que quiero decir es que, como tantas otras veces, Argentina, por una cuestión demográfica, tiene una oportunidad, que es que alguien diga che, organicemos los recursos. Fíjate, hay demasiados maestros acá, mandá acá, que son los que necesitan más. Hay una chance que de golpe por la cuestión actualidad tengas menos alumnos en la escuela. Pero eso es dentro de dos elecciones, nadie toma decisiones dentro de dos elecciones. Ubicate, Jairo. Gracias, Manu. Gracias a ustedes.